Bueno, pues ahora mismo para mí el ciclismo es mi trabajo, mi vida. Mi objetivo principal ha sido el seguir mejorando año a año. Sí que me voy marcando pequeñas metas para conseguirlo y algo que me gusta mucho es ir descubriendo nuevas carreras y, como ahora, nuevas modalidades. ¿Por qué vas a Haam? Porque es en casa, ¿por qué no? Salir desde Vitoria, terminar en Vitoria, recorrerme muchos sitios que tengo a mano pero que realmente no conozco y dejarme llevar un poco, perderme por los caminos. Eso es lo que me gusta, esa libertad.